¿Qué pasó panitas? Miren, voy a hacer una prueba a este men Lo tengo como amigo agregado Este men sacó a Kula Sacó a Kula como striker Vamos a ver qué tal, le voy a dejar el vídeo Nada más les quería decir eso Que tiene a 3 strikers Atitud de 15, 6 estrellas con smacks Toda su formación está a full Miren estos dos Están a 7 estrellas Y los demás pues, ni qué hablar Está muy, muy, muy roto Tiene 9 millones de power Y es VIP18 como pueden ver Le brilla su tarjetita Ok, entonces Los dejo con el vídeo A ver qué tal, qué tanto puedo aguantar Qué tanto aguanta mi team Contra un VIP18 con Todos smacks, ok Chao, chao ¡S estén bien! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.